Creo que la oración es el mayor privilegio que Dios nos ha dado y no es un deber ni una obligación, sino que es algo que podemos hacer. Cuando oramos no es algo que hacemos para Dios, es algo que hacemos por nosotros. Tenemos el privilegio de acudir al rey del universo, al creador de todas las cosas y pedirle que se involucre en nuestras propias vidas personales y hacer cosas que nunca podríamos hacer solos. Así que realmente es asombroso y puede orar en cualquier tiempo, en cualquier lugar, por cualquier cosa. No tiene que estar en una iglesia, no tiene que estar en una postura particularmente espiritual. Es bueno tener tiempos apartados de oración donde puede orar en el día. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero.